Muy buenas chicos y bienvenidos a otro vídeo más de Rise of the Tomb Raider Y bueno, estamos en otro episodio de estos loquísimos, guapísimos de la muerte mortal Con nuestra gran amiga Lara Croft Y bueno chicos, quiero comentaros antes un par de cosillas, ¿vale? Antes de empezar el episodio Y es que bueno, pues he estado jugando un poco en solitario Volviendo hacia atrás, ¿vale? O sea, volviendo a lo que ya hemos jugado, a lo que ya he grabado Y bueno, pues he ido más que nada pues a terminar de buscar, por ejemplo Pues algunos cofres y demás cosas Para de esta forma conseguir cosas chulas Por ejemplo, esto que os voy a enseñar ahora mismo Que es el pedazo de arco que tengo ahora mismo Que es la polla con cebolla O sea, fijaros que pedazo de arco que tengo, chaval Es un arco compuesto de poleas O sea, está brutal O sea, este arco revienta Pero vamos, cosa mala, ¿eh? Cosa, cosa mala, la verdad es que está muy, muy guay Y bueno, pues también he ido consiguiendo pues eso Lo típico, objetos y demás cosas, ¿vale? Y bueno, pues me apetecía compartirlo con vosotros Antes de empezar el episodio Para que sepáis básicamente por qué tengo este arco, ¿vale? Porque bueno, la verdad es que conseguir todos los tesorillos y demás Pues está muy bien Pero claro, de cara a grabarlo pues puede resultar un poco aburrido, ¿no? Y un poquito largo Entonces, pues esas cosillas las voy a intentar hacer yo por mi cuenta Si fuera de cámaras Y bueno, pues ya enseñaros algunas mejorillas, ¿no? Por ejemplo, vamos a probar el arco Que una cosa buenísima que tiene este arco Es que tiene zoom O sea, es la hostia, tío Tiene zoom, tío Me encanta, me encanta, me encanta mi arco, ¿eh? Así que bueno, chicos Vamos a continuar con el episodio Nuevamente recordándoos que si os gusta esta serie Y queréis que la continúe aquí en el canal Subiendo a muerte Pues dejar vuestro maravilloso like, ¿vale? Que siempre viene bien un pequeño Un pequeño aporte de apoyo de vuestra parte Y bueno, vamos a continuar A ver, aquí tenemos un libro Vamos a ver, ¿qué nos cuenta esto? Otro invierno difícil para mi gente Ya hay más muertes que nacimientos Y según avanza la estación Los jóvenes se impacientan Los veo mirar al cielo Cuando el extraño aeroplano pasa bien alto Anhelantes Perplejos Ansiosos Sé que aún están comprometidos con la causa Pero noto que se acerca un cambio Veo el final de nuestra forma de vida en el horizonte Los últimos invasores se desvanecen de la memoria Pero otros encontrarán nuestro valle Y estamos vinculados al destino de este lugar Para bien O para mal Bueno Un poquito filosófico, ¿no? Aquí nuestro amigo Jacob Bueno, chicos, a ver Vamos a ver qué tenemos que hacer Vale, nos marca ir por una zona de allí, ¿vale? Bueno, y luego esto, como digo Estas cosas, pues las iré investigando Luego ya más detenidamente Mira, a ver Esta chica con esto ¿Podemos hablar o algo? No, no, no podemos hablar con ella ¿Y con él? Bueno, con él sí Que algo hará, ¿eh? Bueno, pues nada No quieren hablar conmigo Madre mía, son unos osos Vale, aquí tenemos un pequeño cofre Que esto sí que lo vamos a abrir Que viene bien tener materiales Porque si no, oye Pues luego no podemos hacer cosas, ¿no? Evidentemente A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos conseguir? Vale Aquí hay otra cosilla Acabo de verla ahora mismo ¿Qué hay aquí? Vamos a ver Estos cofres son los que molan ¿Eh? Vale, vamos a mantener esto Por ejemplo, una de las cosas que he conseguido en la torre Que me faltaba De esta forma me han dado una ganzúa Con esto puedo abrir algunas cosas Que está muy, muy guay Componente subfusil Dos de cuatro Genial, genial, genial Genial Y me acaba de poner que hay una tumba cercana Por aquí ¿Con qué una tumba cercana? Eso me gusta, me gusta, me gusta Las tumbas me habéis pedido Que las continúe haciendo, ¿vale? Que las siga subiendo Ya que os pregunté Pues eso Si queréis que las hiciera y demás Y me habéis estado diciendo En muchos comentarios Que sí Que la gran mayoría Queréis que continúe con las tumbas La verdad es que Están guay Pero son unos puzzles bastante guampos Bueno, ese tampoco quiere hablar conmigo Vale, pues nada Te dejo cocinar, hombre Otro libro Hoy he cometido un error Que puede que provoque más Pasé tiempo a solas con Alia Cosa que había evitado hasta ahora Me recuerda a mi amada Sofía A la que creía que había olvidado hace mucho Y me abre las heridas del corazón Nubla mi juicio Incluso cuando no está Sueño como un niño atolondrado Y hace ya mucho tiempo que no lo soy Tengo que enterrar profundamente Estos viejos sentimientos Y apartarme de mi gente un tiempo Madre mía, ¿eh? Jacob está... Bueno Está rarete, está rarete el tío Bueno, chicos Vamos a continuar A ver Aliado cercano Vamos a ver, a ver Vamos a ver qué nos dice el aliado este A ver Hola Hola Si quieres ayudar Nos vendría bien una mano Vale ¿Qué tengo que hacer? A ver, cuéntame Estamos intentando fortificar Todas las torres que podamos La mayoría quedaron muy dañadas Por las inundaciones del año pasado Tenemos las reparaciones bajo control Pero necesitamos suministros adicionales De los alrededores Si pudiésemos reparar estas torres Tendríamos una ventaja sobre los invasores Y podríamos alcanzar los niveles superiores De las atalayas en ruinas ¿Nos ayudas? Eh, sí ¿Por qué no? ¿Pero qué puedo juntar? Gracias Tráemelos cuando los hayas encontrado ¿Tienes los suministros que necesitamos? Pues sí Joder ¿Qué dices? A ver Madre mía, chaval O sea, tenía de todo ¿Sabes? Qué guapo, tío O sea, me he hecho aquí Toda la entrega gratuita Todo el mundo está yendo A la parte baja del pueblo Para prepararse Te lo digo Por ahora habrá que avisar Vale ¿Dónde está la otra torre? Que me ha dicho Que tenía que llevarle ahí Mira, ahí hay algo Bueno, de todas formas Todas estas cosas Como digo, chicos Estas las iré yo Haciendo luego Pues ya por mi cuenta ¿Vale? Porque si no, claro Si no es lo que os he comentado Nos tiraríamos aquí Todo el episodio Vamos Solamente haciendo chorradas ¿No? A ver Me mandan por aquí abajo Vale Vamos a ver ¿Qué hay por aquí abajo? A ver Pim, pim, pim Vale Aquí tiene pinta De que me tengo que Como que dejar caer ¿No? Tumba de desafío Opcional cercana Es que no sé Si es la tumba Está por aquí Es que No sé por qué se me da Que si me tiro por ahí Voy a pillar Pero cosa Cosa mala, eh A ver Vamos a venir por aquí A ver ¿Qué hay aquí? Vamos a explorar un poco El camino El terreno Vale Uf Menos mal, chaval He llegado Pensé que no llegaba, eh Hostia Vale Vamos, Larita Y Pepa Vale, perfecto Imagino que esto será La tumba La cosa es como Cojones Entro ahí dentro Ah, por aquí Vale Madre mía Como se arrastra ahí Por el suelo Madre mía Vale, chicos Eh, joder Toma 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 Y toma Y tú también ¿Dónde vas? Ven aquí No huyas Cobarde Madre mía Maldito lobo Cobardica Chaval Madre mía El arco este Es buenísimo Habéis podido comprobar Como revienta este arco Es exagerado Vale, chicos Aquí tenemos una puerta Muy hermosa La cual No podré abrir ¿O sí? Ah, sí Mira mía Así que puedo Faltarla Vamos Vale, perfecto Esto tiene pinta de ser Una de las De las Esta tiene pinta de ser La tumba opcional Esa que había A ver, vamos a ver De qué va esta tumba Vale Eso Ahí activa Activa el tubito Ahora tengo una habilidad Muy buena En la cual Me enseña en rojo Vale Las trampas Si hay alguna trampa Por ahí Me dice que hay una Por ahí Vale Se me ilumina Como en rojo Zona desconocida Tumba de desafío Opcional Vale, perfecto Vamos a continuar A ver Espero que no sea Muy complicada Porque hay algunas tumbas En las que Te quedas así un poco Como que hay que pensárselo Un poco, ¿no? Está guay Porque te hace pensar Y demás Mola Mola La verdad es que mola Que por cierto Aquí Vale Por aquí Por aquí Por aquí A ver Tiene que haber algo Ahí abajo Hombre Hombre Algo tiene que haber Desde luego Madre mía Y todos los cráneos ¿Sabes? O sea Hombre Claro que tiene que haber algo Vamos Hay cráneos ahí Por algo Vale Ahí Se me ilumina algo Wow 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 Estas zonas Es que me encanta Tío Ver todos estos paisajes Estas ruinas Fuf Está chulísimo Tío Vale Aquí tenemos Un cojo Joder Flipa, ¿eh? Madre mía De oro Alucina Vale Chicos A ver Aquí tenemos La hoguerita Perfecto Vale Dispensario Se llama Este campamento Perfecto Tenemos Alguna mejora En el inventario Muy guay A ver Que podemos hacer Que mejora Tenemos Disponible Esta bolsa Grande de munición De pistola Me gusta Vamos a hacerla Ya que estamos Oye Todo lo bueno Que podamos mejorarnos De materiales Y demás Genial Vale Tenemos Una habilidad Para desbloquear ¿Vale? ¿Qué habilidad Me puedo desbloquear? Experta en demoliciones Pies Pies ligeros Aterrisa suavemente Sin hacerte daño Al caer Desde lugares elevados Interesante Fabricación rápida Luego tenemos Especialista En trampas De cadáveres No sé Me gusta más La de cazador También me gusta mucho Maestra de la tierra Detecta cuando hay animales Exóticos cerca Y señala su ubicación Con el instinto De supervivencia Y luego tenemos Nervios de acero El tiempo de apuntado Del arco Es totalmente tensado Notablemente más largo Vale Voy a elegir esta ¿Vale? Para saber Porque hay veces Que me van a hacer Falta piel De animales Exóticos Y eso me puede venir Muy muy bien ¿Eh? Pero cuando digo Muy muy bien Es muy muy bien Vale Hay que tener Algunos materiales Aquí tenemos Un pergamino Que ahora lo voy a coger Pero antes Había algo por aquí Creo ¿He visto algo? Bueno No he visto nada Bueno Aquí no me puedo subir Ni nada Vale Pues vamos a pillar esto A ver que nos cuenta Este pergamino de aquí Bueno Si es que lo quieres leer Vamos He dejado a mi mujer Al cuidado de estos médicos Su enfermedad se reveló Exactamente como lo que temíamos A medida que su piel Se convertía en escamas Y perdía la sensibilidad En sus extremidades Dicen que no se puede Hacer nada por ella Más allá de calmar Sus dolores Y suavizar el trance Pero debe mantenerse Lejos de la ciudad Lejos de mí Mi esposa morirá Y yo nunca volveré A verla En este mundo Los días por venir Serán un trámite fugaz Antes de reunirme Con ella Joder Chaval Madre mía Que duro O sea Ahí deja su mujer Y lo escribe O sea Esto ¿Esto qué? ¿Se supone que es De leprosos o algo? ¿O qué? A ver Vale En la casa de los afligidos Se llama esto Tumba De desafío opcional Vale Ahí arriba Hay una palanca Quizá pueda tirar de ella Con la flecha con cuerda ¿Dónde está la palanca? ¿Dónde la ves? Eso no Eso es un nido Eso tampoco Vale Esa es la palanca Vale A ver Vale Perfecto Se conserva a la perfección Sí, sí, sí Desde luego que sí Amigo Es como un ascensor Oye Está guay Eso Vale ¿Y esto? ¿Esto para qué nos sirve? ¿Para traerlo hacia aquí? Por ejemplo Puede ser Que esto Hay que meditarlo Todo bien A ver Vamos a ver Un poquito de instinto De conciencia Bueno No sé Vale He visto por aquí Brillar algo Esto es bueno Esto es bueno Esto Esto suele ser algo interesante A ver Moneditas No Madera 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 ¿Sabes? Madera que la puedo conseguir En cualquier sitio Bueno A ver ¿Qué más hay aquí? A ver Aquí tenemos más set Bueno Aquí florecitas Que de esas tengo Mira Un cofrecillo A ver ¿Qué hay aquí? Un collar de oro Trabajado al detalle Su factura es Está a la altura De cualquier otro Encontrado en el imperio La verdad es que está muy chulo Hay que reconocer Que el collarcito Está muy chulo Tío Pero cuántas cosas Tiene este Este desafío Tío Esta tumba Esta tumba Se las va a traer Vamos Me va a costar Yo creo Llegar arriba En fin Vamos a continuar Si es que siempre me meto En unos jaleos Con las tumbas La verdad es que Están muy guay Las tumbas Están muy guay Pero se las traen A ver Por aquí Podemos subir Hacemos esto Y Vale Bueno chicos Entonces yo creo Que lo que vamos a hacer Es lo siguiente Tiramos de la flecha Vale Y me subo aquí Y esto evidentemente Me va a subir aquí Y ahora Saltaríamos aquí Vale Bien 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 Hasta aquí lo hemos hecho bien Yo creo que hasta aquí Lo hemos hecho guay Ahora Falta Conseguir Seguir Hacia adelante A ver Ahora que Eso de ahí Es un cofre Vale Pero claro Aquí tengo que subir eso Eje Interesante Muy interesante Y como cojones Subo eso ahí Vale chicos He estado pensando un poquito He estado aquí dándole un poco de vueltas Y creo 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 Que he encontrado la solución Vale Lo primero que vamos a hacer Es atar esto aquí Vale Perfecto Vale Lo tenemos ya enganchado Bien A ver Si es que Funciona Vamos a probarlo El carro ese Tiene algo que ver Entonces Yo lo que se me ha ocurrido Es lo siguiente Vamos a verlo Si funciona Espero Espero Que funcione Por favor Que funcione Si Tiene que funcionar Tiene que funcionar Esto aquí No 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 Mierda Tío No Eso no Eso no Esa no era la idea Esa no es la idea La idea es la siguiente Volvemos a tirar esto aquí Palanca para abajo Nos venimos aquí rápidamente Y ahora le metemos un flechazo aquí El cual tienes que atar No Lara A ver Hija mía Por dios Santo bendito Que esto Lo tiras Vale Ahora te vienes aquí corriendo Vale No la cagues Ahí está Perfecto Perfecto Si 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 Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Vale Guay Ahora Las cataplas Las cataplas Y por aquí Bien Entonces Ahora vengo aquí Ahora venimos aquí Y ahora sí Ahora sí Tengo esto aquí arriba Menos mal Chaval Menos mal Menos mal Tío Menos mal Y ahora Nos pillamos aquí Vale Uff Chaval Me encantan las tumbas Están guapísimas Tío Pero Cuando te pones ahí A darle vueltas Y vueltas De pensar un poco Está muy guay Está muy guay Porque lo deduces Y luego dices Ole Ole chaval Y ahí tenemos la tumbita Vamos No era difícil La verdad Habría que Mirarla con detenimiento Pero no era difícil Sinceramente Me he encontrado con algunas Que me han costado un poquillo más Bueno Vamos a pillar un poco de mapa También Perfecto Mapa actualizado Y vamos a pillar Otro Otro Tesorito más Una buena tumba Esta tumba Me ha gustado Me ha gustado A ver que nos dan Vamos a ver que habilidad O que notas Sonadora ágil Sanadora ágil Perdón Venda las heridas más rápido Al curarte Mantén pulsado V Al curarte Al recibir daño Bueno Al recibir daño Perfecto Ahora nos podemos Curar mucho más rápido Genial Eso me viene muy bien La verdad Está muy guay Bueno Uf Madre mía Que rápido se baja Madre mía chaval Que rápido bajamos Bueno Nos ha costado subir un poquito Pero bueno Lo hemos conseguido Bueno chicos Vamos a continuar Ahora si Con nuestra aventura Hemos hecho ya una tumba Opcional Que me habéis pedido Que me habéis estado diciendo Oye Haz las tumbas No te las dejes No te las dejes Estras tus Por dios La verdad es que Las tumbas están muy guay Están muy guays Sobre todo por los paisajes Que se ven Están tremendos Bueno chicos Vamos a continuar Ahora con la parte De la historia Del modo campaña Vamos a dejarnos ya Un lado Lo que vienen siendo Las partidas Bueno Las misiones secundarias Por decirlo así Y vamos a Uy Vamos a pillar moneditas Madre mía chaval Esas moneditas No las dejo ahí Mi loco Mi loco Me dejo las moneditas Vale Vamos a salir Por aquí La verdad es que La historia Cada vez Como que te va Enganchando mal No se Por lo menos a mi Es un juego que Es que lo digo muchas veces Pero es que cada vez Me gusta más Tío Vale Volvemos a salir Por la puerta Por donde habíamos entrado Y ya está Ya estamos aquí fuera Pues nada Otra vez Otra vez Tírate por los suelos Larita Madre mía Pobrecilla tío Bueno por lo menos Le hemos quitado La camiseta de tirantes Que joder macho Es que si no tío Se va Se va a rasguñar Todo el cuerpo Madre mía A ver Mira Mira Por aquí podemos Bajar rápido ¿Y es posible? Si 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 Hombre Y tanto Si podemos bajar Por aquí Más rápido Vale Lo siento si Sofía No te recibió Con mucha Hospitalidad Lo entiendo Me alegra Que estuvieras ahí Para responder por mí Mi gente Se ha pasado décadas Luchando contra los forasteros No es un hábito fácil De superar Mira a ver Si puedes echar una mano Con los preparativos Un poco de trabajo duro Ayudará mucho A que te ganes su confianza Veré lo que puedo hacer Bueno hombre Yo creo que ya les estoy ayudando Con las torres esas Les he ayudado Uh Componente Fusil de cerrojo Chaval Madre mía Que me van a dar Otro armita más buena Que todas las cosas Vale Me voy a dejar caer Vale Luego iré Consiguiendo las demás piezas Vamos a continuar un poquito Con lo que es la historia La trinidad No tardará en aparecer Uy Madre mía La trinidad Que mal rollito Me da la trinidad En serio A ver Tengo que ir por aquí Vale Perfecto Tengo A Ana Dios Es que a Ana Le tengo que clavar Una flecha En todo el pecho Chaval ¿Cómo cojones Subo aquí? Hmm Interesante ¿No? Vale Eh 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 ¿Dónde va ese armado? Veo Noto jaleo ¿Eh? Por aquí ¿Eh? 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 Aprovecharemos de su impaciencia. Esto va para largo. Si queremos sobrevivir, tendremos que ir desgastándoles poco a poco, de forma estratégica. Les iremos haciendo cientos de heridas hasta que se desangren. Por ahora, encenderemos las almenadas y advertiremos al resto del valle. Hoy, venceremos. Bueno, está ahí soltando todo su discurso ahí flipante, ¿no? En plan ahí motivador y demás. Pero bueno, mientras ella va haciendo eso, yo voy a ir continuando con la historia. Aquí hay un montón de gallenas y de cosas. Nuevo campamento. Vale, perfecto. Vamos a parar aquí en este campamento. Tenemos otro más. Bien. Y ahora vamos a continuar. A ver. Me marca que tengo que ir por aquí. Por todo el valle. Si enciendes la almenada, sabrán que el peligro es inminente. Haré lo que pueda. En cuanto vean el fuego, sabrán lo que tienen que hacer. Vale. Hay que encender la almenada. A ver. Esto. Ahí. Ahí. Perfecto. Y... Peppa. Madre mía, o sea, va a haber salseo. Va a haber mucho salseo, chicos. No sé si va a ser en este episodio o en el siguiente, pero tiene pinta de que vamos a tener salseo. ¿Qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero por qué se ha matado? ¿Pero Lara, tía? ¿Qué te ha pasado? No me puedo creer que se haya muerto de la forma más tonta del mundo, tío. A ver. Sube por aquí. Vale. Está todo muy bien, ¿no? Claro. Ahora de aquí saltamos aquí. Yo, pues no sé por qué antes ha caído. Madre mía, Lara. Madre mía, madre mía, ¿eh? Joder, no me lo podrían poner siempre. Es que siempre me lo ponen chungo, ¿eh? O sea, siempre me ponen unos caminitos que tela, ¿eh? Ya podrían ponerme un caminito más decente, ¿eh? Bueno, imagino que ahora habrá que ir bajando para soltarte, C, y volverte a anclarla, ¿eh? Dios. Madre mía, chaval. Madre mía. Salta. Clava ahí los violets esos ahí que tienes. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Y... ¡Vamos! Engánchate. Ahora aquí tenemos un doble salto. Perfecto. Vale. Joder, joder, que se monta esto. Uf, uf, chaval. Uf, chaval, que se está... Esto se cae a trozos, ¿eh? Pero cosa mala, ¿eh? Vale. Bien, bien, bien. Lo hemos hecho bien, lo hemos hecho genial. Vale. Uf, tengo que seguir subiendo. Vale. ¡Vamos! ¡Engánchate! Vale. Joder, yo no sé cómo se aguanta ese trocito de madera, tío. Increíble. Increíble, 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 increíble. Y... toca saltar. Madre mía, si la torre está en cuanto llegue, luego como bajo. Bueno, menos... Imagino que habrá una cuerda o algo. Me tocará tirar a mí una, porque es que si no... ¿Qué es esto? Hostia. Uy, 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 uy. Ah, me huele a flechas de fuego, ¿puede ser? Sí. Fabricación de flechas de fuego. Las flechas manteniendo pulsado uno varias veces hasta que se muestre el icono de fuego. ¡Vale, chaval! Flechas de fuego. A ver... Flechas de fuego. Y vamos a hacernos unas cuantas ahí para tener... Vale, perfecto. Madre mía, qué guapo, chaval. Qué guapo. Flechas de fuego, tío. Perfecto. Justo lo que necesitaba. Madre mía, vaya que vinito, tío. Vale. Engánchate aquí. Doble saltito. Pim, pam. Saca picos. Ahí está. Ahí está. Bien, 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 bien. Eh... Espérate, espérate. Madre mía, ya quería saltar la loca. Dios. ¡No! ¿Qué haces? Esto es total. Uf, menos mal. Menos mal los he avanzado, tío. Pero, ¿por qué cojones ha saltado ahí? Si es que yo no le he dicho que salte. Mírala. A ver, Lara. Sube, sube. Muévete, muévete, muévete un poquito más. Sube, sube. Vale, vale, vale. Engánchate, engánchate, engánchate. A ver, es doble salto. Pim, pam, pum. Ya está. Así de simple, así de simple. Y ahora, saltaco aquí. ¿Y ahora qué? Joder, chaval. Uy, 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 uy. Engánchate, engánchate. No te caigas, no te caigas, no te caigas. Vale, flecha de fuego. ¿Qué hay que disparar? Ah, vale, la, la esta. Vale, perfecto. Eh, equipamos la flecha de fuego. Para disparar flechas especiales. No, esto es normal. Ah, coño, que no le he dado humo. Madre mía. Madre mía, cómo estamos. Cómo estamos, Stratus. Cómo estamos. Ahora, pues. Ahora sí. ¡Opa! La hemos encendido, ¿vale? Hemos encendido el hoguerón, chaval. Madre mía, vaya pedazo de hoguera, tío. Gracias, Lara. Nuestro pueblo ya lo sabe. Tendrán tiempo para la evacuación. Ven a la parte alta. Reúno a las fuerzas allí. Vale. Sí, ¿y ahora qué? Mira qué rápido ha bajado, tío. Vale, este bote me da a mí que haya algo ahí. Ah, vale. Y en esto, aceite. Mmm, interesante. Podemos pillar aceite ahora. Vale, 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 bien, bien, bien. Vale, chicos. Ya hemos conseguido otra cosita bastante guay. Y mira qué fácil, tío. No me podrían haber puesto la maldita cuerda esta desde un principio. En serio, eh. Yo es que alucino, tío. Bueno, me está sonando música chunga. Esto no me suena bien, eh. Aquí suena a muchos salteos. Componente de fusil. Tres y cuatro. Uno más, uno más. Uno más, uno más y ya lo tenemos. Vale, y hay una torre a la que tenía que ir a entregarle materiales también. Lo que pasa que no sé dónde narices estaba, sinceramente. Vale, eso es por dónde hemos venido. Vale, sí, esto es por dónde hemos venido. Bien. No, aquí no vuelvo. Ahí no quiero volver más. Que casi me mata. Pero casi no. Me he matado alguna vez, eh. A ver, chicos. Vamos a ver. Nos indica que hay que venir. Uy, esto se puede traducir. Sí, sí, sí. Parece ser una especie de mapa. Pero no puedo leer bien las palabras. Hostia, no jodas. Tengo que aprender griego. Madre mía, nivel siete de griego. Tengo que aprender. Hay una tumba cercana. Vale. Y aquí tenemos, mira, aquí tenemos a un... Saludos. Hola. Espero que sepas cómo usar ese árbol. Hombre, y tanto. Pues, vale, pues bien. Pues luego hablamos. Vale, vamos a ver qué hay que hacer aquí. A ver. Jacob, los helicópteros se dirigen a tu posición. Hostia. Ven lo más rápido que puedas. Bueno, y tanto. Voy, voy, voy todo lo rápido. Tras las barricadas. Corre, corre. Madre mía, por favor. Que no maten a Jacob. Lo único que pido. Pero cómo quiere que vaya rápido. Si estoy lleno... Uf, estoy llena de barro hasta los... Hasta los... Bueno, de agua de esta así con... Yo que sé. Agua estancada de esa. Malísima. Uf, 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 uf. ¿En serio? Madre mía, esto se va a liar. Se lía aquí una buena, eh, chicos. Se lía una muy, muy buena aquí. ¿Qué dices? No, 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 no. ¿Dónde está la fuente divina? Mátalo, mátalo. ¿Qué dices? Para. No hagas daño a nadie más. Ah. Te voy a reventar, chaval. Como le pegues un tiro a Jacob, te revierto en la vida. Hay un mapa. El Atlas. Te mostraré el camino. Vale. Dime más cosas sobre el Atlas. Ve. Olé, chaval. Jacob. Joder. Qué grande. Hombre, gracias. Así de gratis. Ya tengo una escopeta de correr, verás. Qué bien, oye. Toma. Y toma. Vamos. Qué escopetón, chaval. Qué escopetón que me acaban de dar, niño. Espérate, que este quiere pillar. Escopetica. Ahí, pepa. Pero y tanto que necesitamos ayuda. Vale. La cosa se está poniendo muy cruda, chicos. Joder. La escopeta, tío. Cómo revienta esto. Es que será. Vale. Vamos a pillar un poquito. Toma. Vale, vale. Nosotros vamos aquí pillando balas. Que esto me viene bien. Un poquito de esto también. Vale. Aquí tenemos. Eh, 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 eh. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Madre mía. ¿Ya se cree esto que es Call of Duty o qué? Bueno, sí, 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 sí. Se lo están creyendo, se lo están creyendo. Este también se lo están creyendo. Este también le veo, eh. Recarga, recarga, recarga. Vale. Vale. Han caído los dos, han caído los dos. Vamos a pillar madera. Se viene bien. Yo aquí de mientras, de gratis, pillando cosas, ¿sabes? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué? Con lanzallamas y todo. Pero, tío, se les ha ido la pelota aquí, eh. ¿Cómo mato a este, tío? Muere. 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 Es que no se muere. Me va a quemar, me va a quemar vivo. Me va a quemar vivo. No, no, no. Y tanto, y tanto, y tanto, y tanto, y tanto. Mátalo, mátalo. Es que no muere esto. Ahí, ahí, ahí. Hola. Al tanque, al tanque. Había que dispararle al tanque. Vale, 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 vale. Bien, bien, bien. Pero vamos. Me ha hecho casi a la barbacoa. Uf, menos mal hemos conseguido que se piren. Menos mal. ¿Cómo odio a este tío? ¿Cómo lo odio? Los nativos nos han superado. Croft está con ellos. Muchas bajas. Muchos muertos o aislados. Debimos haberla matado. No tienes nada, pese a tus esfuerzos. Quizá ella triunfe donde tú estás fracasando. Yo no fracasaré. La Trinidad actuará si lo haces. Y ya sabes lo que supone. Soy prescindible. Mi supervivencia les es indiferente. Necesito el poder de la fuente. Es como que se está muriendo, Ana. Seguro que lo tendrás. No pierdas la fe, Ana. Es la voluntad de Dios. Nuestro éxito es inexorable. Por favor, encuéntrala. Mi tiempo se acaba. Maldita Ana, me da igual que estés mala. Pero eres una maldita traicionera, chaval. Y el Constantín este, Dios, que lo ha... A ver, entiendo que quieras salvar a su hermana, ¿no? Pero, joder. He aguantado tan lejos. He aguantado tanto estas barreras que me impones. Estos pecados que me fuerzas a cometer han de tener un propósito. Solo tú puedes mostrarme el camino. Dame fuerza para continuar. Por ella. Por la Trinidad. Por favor. Enseñame el camino. Hostia, chaval. ¿Qué le pasan las manos? ¿Qué cojones le pasan las manos? ¿Qué sangre será, pues? Es que tiene cara de hijo de... O sea, es que tiene cara de malo, tío. Pero de malo, malísimo, eh. ¿Qué? Quédate conmigo. No te vayas. Lo siento. Tu pueblo no se merece esto. Es nuestro camino. Nuestro deber. Nunca ha sido fácil. Comprendo lo que significa perder a amigos. La Trinidad no va a parar, ¿verdad? Lo dudo. Tienen muchos recursos. ¿Y el Atlas? Es un mapa para ir a la ciudad antigua. Pero la Trinidad no lo encontrará en la torre. Una parte de mi pueblo vive en esas ruinas. No están listos para lo que se les viene encima. Yo puedo ayudarles, Jacob. ¿Lo harías por nosotros? ¿O por lo que buscas? En este momento es lo mismo. Volveré con refuerzos cuando atienda a los heridos. Wow. Vale. Pues ahora me han enviado a mí solante el peligro. Por lo que veo, ¿eh? Vale. Vamos a pillarme. Aquí hay un pergamino. A ver qué nos comenta este pergamino. Vamos a verlo. El fuego sigue devastando los distritos periféricos. Los últimos edificios de madera se habrán consumido cuando anochezca. El corazón de nuestra ciudad ha sido engullido por el hielo. Hay un triste consuelo en que los invasores mongoles hayan sido aniquilados junto con los guerreros del profeta, que murieron para salvarnos. En cuanto al propio profeta, nadie lo ha visto desde la mañana en que concluyó el asedio. Necesitamos de su sabiduría ahora más que nunca. No tenemos suficiente comida para alimentar a los supervivientes. Hay quien cree que lo peor ha pasado, pero yo temo que no sea así. Bueno, chicos, vamos a recoger un par de cositas. ¿Qué le pasa a este? ¿Qué le pasa a este? Ya lo has hecho. Si no fuera por ti, habrían muerto más de los nuestros. Entonces valió la pena. Pues sí, hombre, ha valió la pena ayudarles. Ha valido mucho la pena echarles una mano a esta gente. Venga, chicos, a ver, vamos a ver. Vamos a abrir esta cajita que nos ha dado rifle desbloqueado. Tenemos un rifle, tenemos un rifle. Vale, vamos a pillar. Vale, no me ha dado falta plumas. Tenemos que ir aquí. Traca, tracatran. Vamos por aquí. Vale, pues por ahí no. Pues vamos por abajo. Si no me dejas ir por abajo, o sea, por arriba, pues voy por abajo. Y aquí tenemos una tumba opcional. Mira, aquí hay otra cosa para traducir. No sé si me va a dejar traducirla. A ver. Esto sí tiene sentido. Si sigo estas indicaciones. Perfecto. Son monedas, ¿vale? Que luego, pues bueno, como he dicho, todas estas cositas de monedas y todo eso, pues lo iré haciendo yo luego por mi cuenta, ¿vale? Así que no os preocupéis. Y bueno, chicos, vamos a ir por aquí. Vamos a ver qué hay por aquí. Salta clava. Uf, chaval, me he quedado en el borde. Y se cae. La madre que te parió. Pero que te caes. Clara. Por Dios. Bueno, mira. En parte ha venido bien que se caiga, oye. Para encontrar esto. Bueno, al fin y al cabo tampoco era gran cosa, sinceramente. Pero bueno, oye. Nunca viene mal. Nunca viene mal encontrar recursos. Nunca nos viene mal. Vale, a ver. Vamos a volver a pegar el saltito. Corre. Corre, 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 corre. Salta y... Placa. Engancha el otro ahí. Vale, vamos para arriba. Perfecto, chicos. No sé dónde estoy entrando ahora mismo. No tengo ni idea. Pero... Joder, maestro, de verdad es que está todo hecho una mierda, ¿eh? En la Acrópolis. Encuentra el modo de llegar a la Acrópolis. Vale, perfecto. Vamos a intentar llegar. Sin antes, evidentemente, pues... Matar a una gallina. No hay rastro de tu pueblo. Puede que Sofía se los haya llevado a las catacumbas que hay bajo la torre. Pero he perdido el contacto con ella. Vale, la buscaré a ella. Aquí casi hemos terminado de evacuar a los salidos. Pronto, me reuniré contigo. Vale, hay que buscar al pueblo y, bueno, evidentemente, pues a Sofía, ¿vale? Que, bueno, ya sabéis que es la hija de Jacob, según lo que nos han hecho creer o ver. Vamos. Vamos a continuar por aquí. A ver, aquí hay una... Aquí hay una... Aquí hay una pared para subir. Perfecto. Bueno, una y bien grande, además, ¿eh? Uf, vale, engancha al otro violet. Ahí estamos. Pim, pam, pim, pam. Ahí, mira, encima han puesto hojitas ahí a los lados. Encima me hacen rodear el camino. Pero bueno, no pasa nada, no pasa nada. Lo rodearemos. Vale, nos soltamos. Vamos a ver. Vale, aquí hay que disparar algo. Hay que entrar en la Acropolis. Perfecto, no pasa nada. Es muy simple. Pim, pam, ponemos la cuerda. Me tengo que comprar una cosa que me ha estado comentando Locian. Que hay como un motorcito o algo así que te sube. O sea, en lugar de yo ir subiendo así a mano, pues te sube directamente. Eso tengo que verlo. Pero eso hay que verlo, creo que es en el... En el tío este donde le compré un silenciado en un episodio, pues creo que se hace ahí. ¡Lipa! ¿Estos son ponderos? Uy, 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 uy. Esto no me inspira nada de buena cara. Espero llegar a tiempo. No me inspira nada de buena espina eso, eh. Vale, vamos a intentar ir rápido, todo lo rápido que podamos. Claro, evidentemente, sin intentar matarnos. Vale. Hay que vigilar bien estos campamentos porque aquí se están matando, eh. Vale, ¿vamos a pillar munición? No, ya tengo munición suficiente. Fuh, chaval. No, 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 no me mola nada lo que estoy oyendo por ahí. Estoy oyendo disparos. Pero si se están cargando a todos, tío. Vale. Vamos a recoger esto. Vamos a recoger esto un momentillo. Nuestros ancestros llegaron aquí como fugitivos de Bizancio. Vagaron por una naturaleza indómita que casi acabó con ellos. Pero sobrevivieron y hallaron este valle. ¿Y cómo honraron este regalo de Dios? Arrancaron las piedras de las montañas y construyeron un nuevo imperio. Un pobre remedio de lo que casi los destruyó. Pero como en la torre de Babel, Dios nos arrojó al suelo para hacernos humildes. Aprendimos a escuchar a la Tierra. A ser guardianes y no conquistadores. Y a cambio, la Tierra nos ofreció sus secretos. Solo hay que saber escuchar. Madre mía, vaya mensajes más filosóficos que me están dando últimamente. Pero totalmente filosóficos. Bueno, chicos, aquí creo que la cosa se está poniendo tensa. Estoy oyendo muchos tiros y muchas cosas. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Se los han cargado a todos, tío. Vale, vale, vale. Perfecto, ¿no? Vale, ya está. Ese ya está muerto. Vale, tengo una habilidad nueva. Tengo una habilidad en la que creo que haciendo zoom y tensando, podíamos marcar a uno y podíamos marcar a otro. A ver, uno. Bueno, espérate, hay que tensar. Bueno, da igual. No lo cargamos, ya toma por saco. Toma. En toda la boca, chaval. Toma. En toda la boca, chaval. ¿Dónde vas, parguelón? Hostia, en todo el ojo que se le ha clavado. Flipa. ¿Dónde vas? Uno por ahí. Otro por ahí. Ahí veo, chaval. El arco este es buenísimo, eh. Vale, vamos a pillar cosillas. Que me vienen bien. Madre mía, pues no, no hay aquí, chaval, cosas para pillar. Eh, 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 eh. Oigo más disparos por allí, eh. Vale. Vamos a pillar esto. Aquí hay un montón de material. Madre mía, madre mía. Me estoy hinchando. Aquí sí que voy a pillar un montón de cosas, eh. Pero un montón, eh. Vale. Bien, chicos. Les voy a lanzar esto ahí. Porque sí. No sé. Porque me ha apetecido. Voy a pillar flechas. Que eso viene siempre bien. Tenemos también flechas. Recordad que tenemos ahora flechas de veneno. No, digo, perdón. De fuego. ¿Qué cojones hay que hacer aquí con esto? ¿Y ese teléfono? ¿Es que? Toma. Ah, hay que destruir los walkie-talkies ocultos de la trinidad. Tócate las narices. Pues toma, ahí hay otro. Vale, llevamos dos. Y seguro que habrán más por ahí. Ocultos, ¿sabes? Están ahí colgando en plan con un maldito teléfono mal puesto, tío. Y pone ocultos. Sí, sí, sí. Vamos, están súper ocultos. Uf. Por Dios, qué ocultos están. Madre mía. No los ocultéis tanto, por Dios. Vale, a ver. Vamos a ver si podemos salvar a alguien de que los vayan matando. Ahí hemos pillado unos materiales que vienen bien. Siempre, todos los materiales, ya sabéis que siempre nos vienen bien. Y la cosa se va poniendo chuca, ¿eh? Eh, 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 eh. Ahí hay uno, ahí hay uno. Toma. Le metí en toda la pierna. ¡Pasca! Venga, venga, vamos. Todo está el siguiente. Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie. Vale, vamos a pillar cosas. Esto me puede venir bien para distraer a alguien. Os veo. Hombre, que se os disparan. Hombre, que se os disparan, chaval. Uno y otro. Hostia, 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 hostia. Se han venido arriba, se han venido arriba. No, no, no. Bomba, bomba, bomba. Cuidado. Vale, un top del molotov, ¿eh? Con que con esas, ¿eh? ¡Pasca! Acércate otra vez. Pero si estás ya... Si ya se está ya más muerto, chaval. Tío, mira cómo ha salido volando, tío. Toma. En todo el casco. En todo el casco, chavalote. Vale, hay mucha gente que está muriendo aquí, ¿eh? Y no, no quiero que muera, tío. Es que no sé si puedo impedirlo o no de alguna forma, pero... Vale, esas moneditas vienen bien. ¡No! Me jodas. Pensé que había caído en una trampa, tío. Eh, espera. Esos castrones tienen recursos. Puede que hayan puesto trampas. No te preocupes. Me cargaría todo lo que se pueda. Tómatelo con calma. Y estate alerta. ¡Zasca! Ahí está, dos disparitos. Bomba, y el tercero aquí en toda la boca. Vale, es una habilidad buenísima, la verdad. En el cual, pues, como habéis visto, podemos disparar dos flechas. Pero, claro, hay que marcar a los... A las dos personas. Hay que marcarlas, ¿vale? Muy importante, marcarlas. Pero, claro, para marcarlas tengo que hacer zoom. Entonces, claro, hay veces que tengo que tenerlos muy, muy cerca. Si no... Vale, están interrogando a alguien aquí. ¡Una leche! No mates a nadie. No mates a nadie. Que ya te mato yo. ¡Uf! Vale, 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 vale. En toda la cabeza, en toda la cabeza. No sé si le habré salvado. Le he salvado. ¡Sofía! Desátame. No voy a dejar ni a uno vivo. Tranquila, Sofía. Se ha derramado mucha sangre. Hemos perdido a muchos. ¿Y no crees que ya habéis sacrificado bastante? Es... Cuanto conocemos. Me equivoqué contigo, Lara. Dime cómo puedo ayudarte. Tengo que poner a salvo a los demás. Pero la entrada a las catacumbas está bloqueada. Veré cómo solucionarlo. Te vas a poner bien. Vale, chicos. La entrada esa está rota. Entonces tenemos que entrar seguramente por aquí. Pon a los demás a salvo. Bueno, por lo menos con Sofía, como podéis ver, ya tenemos un poquito de trato más de amistad, ¿no? Ya no me odia tanto como antes. ¿Dónde a mí? ¿Dónde a mí? Este mural muestra el momento en el que encontraron el valle. Debió de parecerles el paraíso. Vamos. Subiendo ahí el griego, vamos. Todo el nivel de griego que llevo ya. Vale, chicos. Ahí está. Igual puedo desbloquearla desde aquí. A estos no hay que montarles, ¿no? Evidentemente. ¿Y cómo narices podemos hacer eso? Porque con esto no, ¿no? No. ¿Cómo narices desbloqueamos eso? Bueno, antes de nada voy a bajar aquí. ¡Joder! ¿Arsenal? ¿Pero qué hay aquí? Funcionará. Amigo. Vale, 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 vale. Acabo de entender cómo tengo que abrir esa puerta. ¡Hostia, chaval! Flecha con granada, tío. ¿Pero esto qué es? Vamos, vamos. Recupera. Pilla, 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 pilla. Pilla flechas con granadas y de todo, ¿eh? Bueno, materiales tengo ya, chaval. Con lo que acabamos de encontrar aquí, chicos. Acabo de encontrar materiales. Pero vamos, hasta el fin de los días, ¿eh? Y encima un cofre. Un antiguo amuleto de un ciervo hecho de hasta de venado. Puede que fuera un objeto importante. O tan solo el juguete de un niño. Bueno, pues vaya juguete, ¿no? Bueno, claro, también, hombre, depende de las épocas, pues oye. Vale, chicos. Vamos a utilizar una flecha con granada. Eso, alejaros de la puerta. ¡Hostia! ¡Viva! Gracias, Lara. Estarán a salvo en las catacombras. Sé que buscas la fuente divina. Pero mi gente morirá por protegerla. Tu gente ya está muriendo. No la podéis proteger para siempre. Hemos aguantado mucho. Pero me alegra tenerte de aliada ahora. Se están juntando en la torre, aunque la gente haya. Llévalos a un lugar seguro. Te necesitarán. Bueno, chicos. Vale, ya podemos hacer... Como podéis ver, ya podemos hacer... Bueno, madre mía. Flechas explosivas con granada y de todo. O sea, brutal, ¿eh? Brutal, brutal, brutal. Muy, muy, muy guapo, ¿eh? Hostia, moneditas de estas buenas. Madre mía, que luego tengo que comprarme cosas con esto. Así que, bueno, chicos. Vamos a dejar aquí el episodio del día de hoy, ¿vale? Este ha sido un episodio, pues bueno. Oye, como veis, un poquito completito. Hemos tenido acción, hemos tenido ahí tumbas. Y bueno, pues de todas formas, como digo, chicos. Seguiré intentando pillar las tumbas. Pero, claro, no voy a pillar todas las tumbas en un episodio. Porque, claro, igual, pues como digo. Hay gente ahí, pues que yo creo que la gran mayoría de vosotros querrá ver la historia. Aparte no solamente de pillar tumbas. Porque al fin y al cabo las tumbas, pues simplemente son cosas opcionales y secundarias. Así que nada, chicos. Como digo, nuevamente. Ya sabéis que en el próximo episodio lo tendréis dentro de muy poquito. Y bueno, como digo siempre en los comentarios, lo que os dé la gana. Me podéis comentar lo que os dé la gana, lo que queréis decirme. Y nuevamente recordaros que apoyéis esta serie con un maravilloso like. Así que sin más, chicos, me despido. Un saludo muy grande. Nos vemos y adiós.